Esta semana quedaron que iban a venir la gente de Vialidad Provincial, con la que tenemos una excelente relación, tanto con Oscar Seschi como con Daniel Ricotti, que son el director y el vice-director, digamos, y lógicamente ellos dependen tanto de Omar Perotti como de Silvina Frana, que es la ministra de Infraestructura. En ese lapso nosotros, bueno, lo que tanto esperábamos que tenía que ver con la avenida Perimetral, hoy cualquiera puede ver que es un hecho, a veces cuando decimos hecho, no palabra, creo que este gobierno está dando esta respuesta, este gobierno provincial a estas obras. En poco tiempo, bueno, habrán visto que ya se arrancó con la luminaria de la Ruta 21, para completar todas las luminarias que faltan, después arrancaremos con todo lo que tiene que ver hasta la autopista, y antes de fin de año vamos a tener prácticamente todos los ingresos iluminados, y probablemente ya el mes que viene, en julio se puede estar licitando la obra de la Ruta S10, que une desde la autopista pasando por Teóbala a la Ruta 21, que a veces pasan desapercibidas estas obras, pero son obras que le van a cambiar, van a transformar la ciudad, porque los camiones no van a ingresar más, porque, digamos, por lo que es el Chapuí, como lo conocemos todos, la Ruta 90, nos van a tener que agarrar por el centro, por distintos lugares, porque, bueno, hay una parte que va a ir directamente a todo lo que tiene que ver a la actividad del puerto, y otra parte va a ir a la actividad industrial, que va a entrar por atrás, digamos, si se quiere. Y eso es pensar una ciudad para 30, 40 años hacia adelante, son obras que creo que la ciudad la tenía que haber resuelto hace muchísimos años. Bueno, bienvenido, que de alguna manera lo podamos hacer, porque esto también es bueno decirlo en estos tiempos, o sea, tener el alineamiento con este gobierno provincial y con el gobierno nacional nos está dando la posibilidad de hacer obras que nunca se hicieron en la ciudad, y más allá de que tenían alineamientos con el gobierno provincial durante muchísimos años, no vimos obras de esta envergadura. Por eso a veces la importancia de juzgar lo que se hace y no juzgar las palabras. Jugar en el territorio lo que va viendo la gente. Va a haber iluminación LED, seguramente vamos a arrancar con todo lo que es el radiocéntrico, porque es un lugar donde toda la gente viene, todos venimos al centro a hacer algún trámite. Entonces, todas estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta, y también importante tenerlas en cuenta de decir que esto va a marcar un piso hacia adelante, cualquiera que venga a gestionar una ciudad va a tener ese piso de obras públicas hechas y no podemos, de alguna manera, retroceder. Por último, y en lo estrictamente político, el anuncio de este nuevo espacio liderado por el gobernador Omar Perotti, Jorge, vos formás parte y justamente te has expresado en las redes en ese sentido. Sí, por ahí hoy no es el tiempo a lo mejor más proclive para hablar de política, porque la gente justamente tiene un montón de otras dificultades que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la cuestión laboral, que no nos dejamos de ocupar de eso, muy por el contrario, pero también la cuestión política tiene su importancia, su impronta, porque esto nos va a permitir seguir haciendo cosas como lo venimos haciendo. Lógicamente nosotros representamos o estamos dentro del espacio del gobernador Omar Perotti porque venimos desde el 2015, cuando fue la primera elección que el gobernador se presentó y perdió en esa oportunidad y ahora, bueno, es el gobernador que nosotros creemos por lo que ha hecho en otros lugares, por el compromiso que ha tenido con Villa Constitución, inclusive cuando presentó el proyecto por el tema de la transferencia de tierra del parque a la República, porque es un hacedor, porque es un tipo que viene de la producción, que está con el desarrollo, con el empleo, cuidando, digamos, como las pymes, y en ese contexto lo hemos visto durante todo este tiempo, llevamos prácticamente casi, no sé, 19 meses, debemos llevar desde el gobierno, o un año y medio, y de ese año y medio, 15 meses, de los 18, 19 meses, 15 meses fueron en pandemia, entonces no es fácil de alguna manera desarrollar una gestión, pero ha tenido rápidamente reflejo, nosotros lo hemos visto con el hospital, las cosas que se hicieron, y lo creemos una persona que siempre lo decimos, es de poco hablar, de mucho hacer, creo que en eso nos identificamos muchísimo, y por otro lado también pertenecer a ese espacio que está dentro del frente de todos, pero un espacio que va marcando también la línea de acompañar a este gobernador durante todo este proceso, y después veremos hacia adelante, queda mucho camino por recorrer, pero hacia adelante cuál va a ser la decisión que dentro del espacio vaya a tomar el gobernador, pero claramente, desde el inicio estamos identificados con Omar Perotti, y de alguna manera estamos muy contentos en el contexto que se dan las cosas con la gobernación que viene haciendo.